¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos allá con vídeo de actualidad, de repaso, como siempre, del Barça. Del Barça, que en este caso pues va muy ligado, muy ligado a lo que pasa también en la Eurocopa. Sobre todo, cuando se te lesiona uno de tus mejores jugadores. Malas noticias para el Barça en este aspecto. Os lo cuento todo como siempre. Fuerte like, suscribíos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas en este repaso entre partidos de la Eurocopa. Sabéis que hoy hay dos partidos, dos partidazos, y en este caso pues tenemos que ir igualmente actualizando un poco lo que vaya pasando. Por tanto, pues están cambiando los horarios. Empezamos por el tema de Joao Félix. Desde la prensa de Madrid se asegura que el Atlético de Madrid no rebajará ni un ápice, o al menos no lo tiene pensado hacer. Sus intenciones, que ya entiende que con la cesión que hizo de Joao Félix ya ayudó, entre comillas, al Barça y que no pretende volver a hacerlo. Benfica y Aston Villa son dos de los equipos que se presentan como alternativas al Barça y que sí estarían dispuestos a poner dinero encima de la mesa para pagar el traspaso de Joao Félix. El Atleti le quiere dejar salir, pero lo que quiere es que, sobre todo, las condiciones se le respeten y al final pues también le favorezcan porque consideran que el capítulo de Joao en el Atleti se tiene que terminar de una vez por todas. Todo el mundo pensaba que la temporada cedida en el Barça iba a ayudarle a revalorizarse. No ha sido así. Todo el mundo pensó después que esta Eurocopa le ayudaría a revalorizarse. No está siendo así porque tan solo ha participado de momento en esa tercera jornada ante Georgia y encima fue una derrota que no le sirvió para absolutamente nada. Y su papel fue más que testimonial. Hablan en Portugal de que Benfica está peleando del retorno de su hijo pródigo. La mitad del traspaso querrían pagar, el 50% de sus derechos, que serían unos 20 millones de euros. Pero el Atleti de Madrid pide como mínimo 40% para el 68% de esos derechos. Recordad que tiene todavía 24 años y que el Atlético de Madrid piensa que todavía puede revalorizarse. En otro que se ha metido en la puja es el Aston Villa, como os digo, de Unai Emery, que está buscando reforzar el equipo importante porque ha hecho una buena campaña, pero la quiere seguir haciendo mejor. Y en la dirección deportiva se ha ofrecido también la salida del futbolista portugués que podría encajar en una palantilla que disputará este año la Champions. Recordad que el director deportivo del Aston Villa es Monchi. Por tanto, conocería bien a los dirigentes del conjunto colchonero para poder finalmente negociar. Se hablaría en este caso de una cesión, pero sí con una opción de compra o una compra obligatoria. Por tanto, el Aston Villa sí pagaría dinero y se asumiría totalmente su salario, algo que el Barça a día de hoy tiene muy, muy lejos poder llevarse. Así que, de momento, a pesar de que en el Barça, como ya os digo y os hemos venido contando, siguen queriendo que Joao Félix continúe. Siguen queriendo que Joao Félix continúe. En principio se ve algo como cuesta arriba, complicado y altamente difícil. Yo ya sabéis que lo celebro en este caso porque prefiero que quedarnos por quedarnos, que nos quedemos, por ejemplo, con Ansu Fati o con Ángela Larcón, da igual, con un canterano, antes que seguir pagándole el salario. Lo he dicho, no lo digo hoy, sino lo he dicho 100 millones de veces, que a un tipo que no demuestra ningún tipo de apego ni ningún tipo de esfuerzo. Entonces, prefiero un jugador como Ferran, que al menos se esfuerza, que a un tío como Joao Félix, que es buenísimo, pero le importa todo un pedo. No olvides suscribirte a este canal para estar informado de todo lo que pasa en el Barça, pase lo que pase. A Eurocopa Mundial o lo que sea, siempre la actualidad del Barça, aquí en Más que Pelotas. Así que, venga, suscríbete y dale un like, que nos ayudas muchísimo. Muchos preguntáis qué pasa con Nike, Adri, qué pasa con Nike y por qué no se cierra el acuerdo. Bueno, el acuerdo está previsto de cerrarse. La camiseta, como ya os he comentado, en exclusiva, la he visto inclusive. Y pues ya está el vídeo producido, el anuncio, todo, todo hecho y listo, empaquetado para salir. Pero el problema que hay es que el Barça tiene diversos frentes abiertos con Nike. Recordad que Barça, a través de la directiva de Bartomeu, ya denunció a Nike en su momento. Por tanto, hay varios litigios entre ambos, entre ambas multinacionales, vamos a llamarle así, porque el Barça también lo es. Y, por tanto, se tendrían que acabar de pulir estos litigios antes de firmar un contrato multimillonario. En estos momentos, de momento, el Barça está pendiente de una resolución judicial que se espera que llegue dentro de no mucho, porque ya lleva bastante tiempo en marcha. Y, en este caso, si no es esta semana que va a entrar, será la siguiente. Pero en el Barça, desde el apartado jurídico del Barça, se espera que no se vaya a tardar mucho, mucho más. En este caso, esto debería ayudar a que la negociación, de alguna manera, llegase al punto clave, al punto de cocción máximo. Y, finalmente, se pueda firmar para que el Barça, a última instancia, pueda cobrar una prima millonaria, que le ayudará muchísimo en el fair play y que le ayudará muchísimo, sobre todo, en este mercado de fichajes. Así que, buenas noticias. Las próximas semanas se tendría que terminar ya el tema con Nike. Dicho esto, tenemos que hablar de las malas noticias dentro de una buena noticia. España se ha clasificado con un tremendo partido de Lamín Jamal nuevamente y de Nico, siendo ellos los más destacados. Lamín ha dado la asistencia del primer gol. Pero, con todo y con eso, tenemos una muy mala noticia, porque Pedri se ha lesionado. Según las primeras exploraciones, decía la Federación, el centrocampista canario del Barça sufre un esguince lateral interno de la rodilla izquierda y se le tendrán que hacer más pruebas para ver si eso no ha terminado siendo una lesión mayor. O sea, el esguince lo tiene seguro, pero podría tener algún tipo de lesión en algún que otro lugar de la rodilla. Así que, por lo menos, como mínimo, se perderá tres semanas. Recordad que es una lesión que ya tuvo Jules Kun de esta temporada. Y entonces estamos hablando de una lesión que nuevamente empezará en la temporada de Pedri, en una temporada en la que Pedri tenía que hacer limpio y otra vez. También os voy a decir una cosa. Normalmente Pedri se lesiona muscularmente. La lesión de Pedri ha sido por un palo, por una falta de auténtico cerdo, y lo voy a decir así de claro, de Toni Kroos. Toni Kroos, este jugador que un poco más y lo están hablando todo el mundo como si fuera una divinidad, le ha hecho una falta a Pedri digno de un futbolista que no debería volver a pisar un campo de juego y no lo hará porque se va a retirar. Toni Kroos se ha cargado a Pedri y sabía que le iba a hacer daño. Si veis la repetición, en ningún momento es fortuito. Va a hacerle daño. Seguramente no va a lesionarlo, pero sí va a hacerle daño. Y eso es lo triste, amigos. Eso es lo triste. Por cierto, Toni Kroos, que ha acabado el partido, impune. Impune. Alemania a su casa. A su casa no, porque ya estamos ahí en Eurocopa. En la Eurocopa estamos en Alemania. Por tanto, España más cerca. Estamos en semis y mucho ánimo a Pedri. Mucho ánimo a Pedri porque es lamentable y asqueroso el arbitraje que hemos sufrido hoy. Sobre todo a favor de futbolistas como Toni Kroos, repito, que han ido a hacer daño. Por cierto, el gol de la victoria ha sido este señor de aquí, Miquel Merino. Un golazo severo de cabeza que ha ayudado a que España llegue a semifinales. Un Miquel Merino que, como sabéis, interesa al Barça de hace bastante tiempo. Es una opción que cada vez gusta más, no solamente por lo que está haciendo la Eurocopa, pese a que no está teniendo minutos de titular, sino porque sigue sin renovar con la Real Sociedad y su precio, evidentemente, es corto porque le queda solamente, como os digo, este año de contrato. En este caso, y siempre y cuando Merino pueda aguantar todo este tiempo que el Barça va a tener para, en algún caso, compensar el tema económico que sigue sin resolverse, pues terminaremos viendo dónde acaba. El Atlético de Madrid también se ha interesado por él y, entre ellos, otros equipos de la Premier League. Y para terminar este vídeo, amigos y amigas, ha vuelto a rajar Víctor Fon. Lo ha hecho, en este caso, en Sport. Y como ya he dado mi opinión mil veces de lo que pienso, de que esté constantemente rajando, me parece que me la voy a ahorrar. Me voy a ahorrar hasta leer las declaraciones porque es nuevamente lo mismo. Atacar por atacar, amigos, no está justificado. Soy partidario, lo sabéis, de que el Barça sigue siendo de los socios, que todo el mundo tenga voz, que si hay un candidato que se presente, que lo entrevistemos nosotros, que lo entrevisten los compañeros. Pero que un tipo que pretende ser candidato a las elecciones esté todo el día diciendo que está todo mal, me aburre y me apena profundamente. Me apena profundamente porque conozco a Víctor personalmente. Me parece un tío genial, muy simpático, muy amable, un empresario de éxito, además. Pero creo que está sumamente obsesionado con llegar al poder y eso no es bueno. No es bueno porque ya le ha dilapidado su carrera a la presidencia y lo único que está haciendo así también es dilapidar su imagen. Así que, Víctor, si ves este vídeo, cambia de estrategia o despide al que te hace la comunicación porque, sinceramente, más que ayudar, más que aportar, más que hacer presencia de que estás ahí, estás dando vergüenza. Dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, los comentarios te leo, suscríbete y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!